¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Noticias en 5 Minutos, el servicio informativo de Cutralcual Instante, edición central de miércoles 2 de febrero del 2022. El placer de volvernos a encontrar y ya mismo juntos comenzamos a repasar los cuatro hechos más importantes del día para hablar en primera instancia de los autotests de COVID-19. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la situación hoy en día en la comarca? Hablamos con el farmacéutico Fernando Doroschenko. Cuéntenos cómo está el tema de los autotests. Bueno, de acuerdo a la información que tenemos, ya están empezando la distribución a nivel general del país. Hay algunas ciudades que ya lo tienen. Nosotros estamos esperando. El proveedor nuestro nos confirmó que en esta semana estaría empezando a proveer. Así que bueno, estamos en esa espera. Esperando que en cualquier momento van a estar disponibles. Ya están autorizados, ya ingresaron la primera tanda al país. Sí, la demanda va a ser mucho más que la oferta. En esta primera parte entraron muy pocos. Seguramente van a faltar porque hay mucha demanda. Por lo menos la consulta es permanente. Y en otras de las noticias es inminente la apertura del nuevo puente que conectará las dos ciudades. Y la palabra es del subsecretario de Planificación Urbana de la Municipalidad de Plaza Huíncul, Miguel Navarrete. Mañana listo lo que es la obra civil del puente, con la carpeta asfálica que se colocó sobre el mismo la semana pasada. Más algunas cuestiones más que tienen que ver con la iluminación y con la señalización del puente. Van a estar listas el día de mañana para que el puente se pueda circular sobre el puente. Si bien vamos a tener que hacerlo con precaución porque lo que está un poquito demorado, por una cuestión de que, bueno, por las fechas y porque está un poco difícil de conseguir el tema de la semaforización, porque, bueno, son todos productos importados. Y el consejito sigue siendo que cuides tu corazón, por eso el doctor Nicolás Gambatza es un médico cardiólogo que cuenta con lo último en tecnología para que te realices tus estudios. Seriedad y confianza, saca tu turno telefónicamente llamando al 2942-664-49 y por WhatsApp al 2942-369-226. Seguimos con más información porque el nuevo cuadro político que está formando Guillermo Pereira comenzó a gestarse en Plaza Huíncul y te lo cuenta nuestra compañera Cecilia Soberón. El dirigente Guillermo Pereira eligió a Plaza Huíncul para ser el lugar donde nacería su nueva agrupación política que se llama Azul y Blanca y que no solamente incluye a militantes del MPN sino también de otros partidos políticos. Con esta nueva agrupación intentará conseguir una participación en las próximas elecciones de 2023. Y en Sala de Juego y Casino LAC te esperan para que te diviertas con responsabilidad porque entre las máquinas tragamonedas vas a encontrar separadores acrílicos, también dispensar de alcohol en gel, todo para que juegues, pases un buen rato y te sigas cuidando en pandemia en Carlos H. Rodríguez 140. Seguimos con más información porque se ultiman los detalles para inaugurar las esculturas de la última cena y el testimonio es del mandatario comunal por Cutralcó, José Ríoseco. Sí, la verdad que sigue una obra con mucho esfuerzo, se está realizando bastante en tiempo y forma, esperemos que podamos llegar para la Semana Santa y podemos ir haciendo una autocompocatoria hacia todos nuestros vecinos. De esto que será un paradigma más en el medio de la Patagonia y que seguramente será de atraer a muchos turistas que pasen aquí por la vera de la Ruta 22. Y si tenés una urgencia, las farmacias de turno para esta noche son en Cutralcó, Farmacia Lincoln, ubicada en Olascoaga 915, en Plaza Winkle de turno Pharma One, 9 de Julio y Las Heras. Y antes del pronóstico, recordá pasar por la tienda virtual de Anadel Calzados, Anadel Deportes, allí vas a encontrar lo último en calzado e indumentaria, todos los talles y modelos y además compras desde cualquier lugar, la web www.calzadosanadel.com.ar Y la situación meteorológica para este jueves, según la Autoridad Interjuridiccional de Cuencas, tendremos cielo parcialmente nublado, la temperatura máxima llegará a los 31 grados centígrados, mínima de 16, apenas una brisa del suroeste a 20 kilómetros por hora, las ráfagas podrían llegar a los 37 kilómetros por hora, pero atención porque a la noche se anuncian tormentas, probabilidad de lluvias. Punto final para esta edición central de Noticias, en 5 minutos el resumen informativo de Cutralcual Instante. Gracias como siempre por seguir eligiéndonos, renovamos la cita con la información mañana por esta misma plataforma, pero no se olviden, siguen las noticias minuto a minuto a través de Cutralcualinstante.com y de todas nuestras redes sociales. Que tengan un excelente descanso, hasta mañana.